Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me alegraría mucho si os suscribís y os gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasémoslo bien. En el brillante escenario de Estambul, Tuva Buyukustun, una de las estrellas más queridas de la televisión turca, hizo una emotiva declaración e impresionó profundamente a sus fans. Buyukustun aclaró un tema por el que los medios de comunicación han sentido curiosidad durante mucho tiempo y explicó su relación con su marido en Hina Kyurek con palabras llenas de elogios. Tuva Buyukustun, que lleva años firmando proyectos de éxito en el mundo de la televisión y el cine, es uno de los nombres que aparecen con frecuencia en la agenda de la prensa sensacionalista. Sin embargo, Buyukustun, que suele proteger su vida privada con un tupido velo de secretismo, rara vez habla de su vida personal ante las cámaras. Recientemente, sin embargo, rompió su silencio y expresó su profundo amor y devoción por su compañero de vida en Hina Kyurek. Hablando con sinceridad en una rueda de prensa, Buyukustun expresó sus sentimientos diciendo, No quiero a nadie tanto como a mi marido Engin, es mi compañero de vida. Esta declaración afectó profundamente a los espectadores y fans. Estas sinceras confesiones de Tuva Buyukustun revelaron una vez más lo sincera y emotiva que es. Estas declaraciones demuestran lo importante que es para Tuva Buyukustun la relación con su marido, al que ve no solo como un cónyuge, sino también como un amigo y un compañero con el que comparte su vida. Buyukustun declaró, casarse, compartir la misma casa y envejecer juntos no solo significa romance, sino también apoyarse mutuamente, ser fuertes y aferrarse el uno al otro en los momentos difíciles. Para mí es un gran privilegio compartir este viaje con Engin. Cada momento que estoy con él es uno de los más preciosos de mi vida. También dijo, me siento completo cuando estoy con él y su amor es para mí más valioso que cualquier otra cosa. Esta emotiva declaración tuvo una gran resonancia en los medios de comunicación turcos y fue compartida por miles de personas en las redes sociales. Los fans tomaron como ejemplo la relación sentimental de Tuva Buyukustun y Engin Akyurek y el tiempo que pasaron juntos y difundieron mensajes positivos sobre su relación. Después de los problemas y las rupturas que muchas parejas de famosos han experimentado recientemente en sus relaciones, el profundo amor y la devoción mutua de Tuva Buyukustun y Engin Akyurek parecen dar a la gente esperanza e inspiración en sus relaciones. Hemos llegado al final de nuestro vídeo gracias por verlo no olvidemos suscribirnos y dar like, te quiero buen día.